Mi nombre es Rafael Ángel Farias Mulato, yo vengo de la Venezuela, soy venezuelano, estoy aquí ya tengo ya dos años. Yo moraba en la Venezuela, ciudad de Puerta la Cruz, Barcelona, estaba en la Venezuela. Las dificultades que tuvimos fueron, primero, cuando no fue haciendo el viaje, como no somos cristianos, preguntamos primero para Dios si iba a dar certo el viaje para acá, para Brasil. Y bueno, la respuesta que dio para mi Dios fue certa. Entonces yo falei para mi mujer, que Dios me ha dado una respuesta para mí, que teníamos que viajar para Brasil. Y ahí entonces la cosa fue, el negocio fue así. Yo tenía un carro, trabajaba como taxista, era mi motor de trabajo. Y ahí tuve que vendí mi carro para pagar los pasajes del viaje. Y ahí venimos con toda mi familia. Traje, traje, traje a mi filha, a más velha, mi filho más velho, Darwin. Tres crianças, netos, tres netos, mi esposa y yo. Y el marido de mi mi hija, Jorge, mi hija, mi hija, Ana Bolívar. ¿Vieron qué para acá? Bueno, viajamos de Venezuela a la frontera de Brasil en carro, en ônibus. Y ahí llegamos a Pacaraima. Ahí ficamos como, más o menos como cinco días. De ahí fuimos a, a Boavista. Boavista ficamos como, más o menos como ocho días. De Boavista de ahí empezó el viaje para acá, en avión, de avión. Boavista, viajamos en avión de, de Boavista a Manaus. Manaus ficamos, más o menos como una semana también. Y ahí, en Manaus fue donde me sentí mucho triste. Ahí fiquei mucho triste. Fue el, el momento más triste de mi vida. Que separaron a mi filha, a mis, mis netos. Estaba mucho, mucho, mucho compenetrado con Elis. Y, prácticamente son mis, mis filhas, porque Elis desde que nacieron, ya están conmigo. Y, a mí me partió al corazón, cuando, cuando nos separaron. Yo lembré de la, de la, de la película, ¿cómo se fala aquí película? Filme. Filme. Eh, a vida es bella. Yo lembré de esa película, cuando el pai, falaba para el filho, que, que todo estaba bien. Yo falaba, para mis netos, que todo estaba bien. Eh, ahí, después, luego vamos a estar juntos de nuevo. Lo que me partió el alma fue que mi, mi neto, Héctor, él, él quedó llorando, llorando, mucho triste, porque, se pararon de su abogu. Y yo también, yo estaba mojendo, estaba mojendo. Yo entré en depresión. Yo diré, tres meses de depresión, todo era llorar, 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 llorar. Y yo sentía mucho mal, mucho mal. Y ahí, gracias a Dios, por medio del Evangelio, hubo unos hermanos que me dieron a mí benzos de conforto. Eran muchas benzos de conforto para, para tener fortaleza. Y ahí, más o menos, fui acostumado, acostumado, y ahí, siempre haciendo mis oraciones. Yo hacía mis oraciones y mi neto hacía sus oraciones, él también. Y ahí, bueno, llegó el día que, eh, la gente juntó de nuevo. Ellos vinieron, tuvieron la oportunidad de viajar de Minas de Geray para Presidente Prudente. Ellos vinieron, llegaron en novembro, novembro para dezembro, ahí, peluchillo, ahí. Y ahí, gracias a Dios, ahí estamos, la gente está junto. Estamos separados, pero estamos, estamos perto. Entonces, ese fue el propósito de nosotros estar aquí. Las cosas no son, no acontecen porque, por casualidad, no acontecen por eso. Las cosas acontecen porque Dios hace que acontezcan, porque Él necesitaba de personas aquí para que trabajaran en su obra. Gracias. 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 Gracias.